Rocola con caché Nunca pensé que tú fueras la causante de mis penas Si ayer tú y yo nos prometimos amarnos hasta la eternidad Si ayer tú y yo nos prometimos amarnos hasta la eternidad Y hoy no queda nada de aquel amor que un día nos juramos Quedó tan solo en palabras las promesas de amor que tú me hiciste Qué mala eres, mujer que falsa fuiste al traicionar a este pobre corazón Pero no importa por lo que tú me hiciste Con el tiempo las penas se borrarán Rocola con caché 20 días Ahora dices que eres muy feliz Viviendo con él te burlas de mi dolor Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Rocola con caché 20 días Ahora dices que eres muy feliz Ahora dices que eres muy feliz Viviendo con él te burlas de mi dolor Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Riendo más, mujer sigue riendo Pero mañana por este hombre llorarás Pero mañana por este hombre llorarás Pero mañana por este hombre llorarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!